Tenemos por delante la recta final. Estos meses han sido meses de preparación, de organización, de convencimiento del mundo. Todo el mundo sabe lo que ocurrió el 28 de julio y todo el mundo sabe que Venezuela será libre. Eso no lo podemos dudar. Estamos planificando, como todos sabemos, este primero de diciembre, una enorme protesta dentro y fuera de Venezuela. Y es una protesta ya, es hoy, porque mucha gente nos dice, ¿qué van a hacer el 10 de enero? No, el 10 de enero es hoy. El 10 de enero es mañana, el 10 de enero es el primero de diciembre. Y es el 8, el 9 y el 10 y el 11 y el 12. El 10 de enero es lo que concentra todo esto que hemos construido, un movimiento, como tú decías, me encanta escuchar decírtelo, movimiento de redención para la liberación de Venezuela. Estamos viendo un régimen que se fractura, que tiene contradicciones, tensiones y divisiones reales. Algunas se ven, otras no se ven, pero todos sabemos que están en un proceso de descomposición. Vamos de la mano de Dios. Por eso yo quiero pedirles que hay que activarse ya. Ustedes son líderes de este proceso. Ustedes, los que están aquí conectados hoy, son mucho más que ciudadanos activos, son líderes de este proceso. Este primero va a ser una protesta única, inédita, con nuestras manos, en rojo, con valentía. Van a ver, el mundo entero se va a concentrar en la causa de un país que ha decidido avanzar hasta el final.